Música Ni de te cunca ni uis Ni gatelpa eni utazi Gua nute cun tal tichiltis Tal tiguangipangia Ni gua rosario gatelpa Se yo tencha guanetepe Música Que manekus panekulta, guanekimi patekunar, ni mugipiata nalga, ti te guantunen de mi. Nie patilupalte nami, canchugane tut luguus, igual nazianita anguiz, nina guan uguan nute. Hei nutarzi, jeite kuraltzi, taka izkoa, palna katskul, gatsa penu, uguako pinul, musinu dazi, jeite kuma. Hei nutarzi, jeite kuraltzi, taka izkoa, panakatskul, gatsa penu, uguako pinul, musinu dazi, jeite kuraltzi, gatsa penu, uguako pinul, uguako pinul, uguako pinul, uguako pinul, uguako pinul.